Sí, la verdad que estoy contento de estar acá, aquí fue la primera, la zona donde gané mi primera etapa de un Dakar, así que le tengo mucho cariño a esta zona y a toda esta gente, así que nada, vine gracias a la invitación de RS Imper a contar un poquito mi historia, a motivar un poquito a las personas para que puedan lograr sus sueños con muchos sacrificios y que no dejen de soñar nunca, así que nada, feliz de estar acá y poder compartir un poquito mi historia de cómo pude lograr ganar tres Rally Dakar. ¿Y cuáles son los próximos planes? ¿Nos hablas de que vas a participar en el próximo Dakar? Sí, voy a competir en el Dakar 2023, voy por mi 14º Dakar, así que estoy muy motivado y muy ilusionado de que podamos ganar nuevamente un Dakar y ojalá poder traernos la cuarta corona a la casa. Ignacio, muchas gracias por habernos compartido. Gracias, que estés muy bien, gracias por la buena onda. ¿Hay forma de que Chile y el norte recupere el Dakar? No, yo creo que no, yo creo que fue una etapa que vivimos del 2009 al 2015, si no me equivoco. El Dakar estuvo como 10, 11 años en Sudamérica y como todo en la vida cumple su ciclo. Hoy en día está en Arabia Saudita y creo que se va a quedar por unos años, por bastante tiempo por allá. Así que bueno, quizás en un futuro vuelve, pero no hay que hacerse mucha expectativa. Yo creo que ya cumplió un ciclo y no creo que vuelva por lo menos en el corto tiempo. O sea, pensando también que en África por una causalidad llega a Sudamérica, a Chile, al norte. Sí. ¿Se repitiera algo más o menos parecido como para recuperarlo? Claro, sí, pero tienen que cambiar muchas cosas para que eso ocurra y quizás en un futuro podamos lograrlo. ¿De igual forma los pelotos chilenos gustan de venir a esta zona? Bueno, nosotros entrenamos, por más que el Dakar se haya ido a Arabia Saudita, que es muy lejos de acá, el desierto es muy parecido al de acá. Entonces nosotros entrenamos mucho en esta zona, Iquique, Calama, Copiapó, Vallenar, según el tipo de entrenamiento que queramos entrenar. Entonces, nada, estamos muy agradecidos del desierto y de Chile por permitirnos haber entrenado de buena forma para poder llegar a ser pilotos profesionales. Si no tuviésemos este desierto, no podríamos quizás ser tan buenos en el Rally Cross Country. La expedición chilena va con todo nuevamente este Dakar, preparándose todo con ustedes. Sí, vamos con pilotos, va Pablo Quintanilla, Moto, Nacho, Chaleco, yo y muchos otros. Y tenemos mucha posibilidad como Chile de ganar o de hacer podio en el próximo Dakar. Entonces tenemos una muy buena selección, por así decirlo. Creo que de las mejores selecciones que tenemos en el mundo, porque en ningún otro país hay tantos buenos pilotos en distintas categorías. Entonces, la verdad que tenemos una muy buena representación de Chile en el Dakar y eso nos tiene tremendamente contentos y motivados para, ojalá, traernos el primer lugar que tanto ha costado traer a Chile después del último año que gané en el Dakar. De hecho, en todas las especialidades hay un piloto nacional que está pegando ahí y que está hablando bastante. Sí, pues entonces tenemos que agradecer a Chile porque sin este tremendo desierto no podríamos haber entrenado o no podríamos haber preparado al nivel que estamos preparados para poder ser tan buenos en esto que hacemos.